Música 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 ¡Vamos para la selección! ¡Vamos para la selección, Rony! ¡Gracias! ¡Gracias, Rony! ¡Gracias! 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 Muy buenos días amigos de LibreTV Nos encontramos con el director técnico del Nacho Quieren nos comentar un poco más Sobre el partido de ayer Por cierto, felicidades por el partido Que tuvieron ayer Fue espectacular, nos podrían contar aún más Cómo siente el recibimiento de su hinchada Bueno, muchas gracias Sí, fue un partido muy lindo Porque jugamos ante un gran equipo Un gran equipo que Que ha ganado muchas cosas importantes Y siempre se merece el respeto de todos Y por eso es que el triunfo de nosotros es más importante Lo trabajamos mucho Realmente costó Pero creo que fue un Un típico partido de De punteros Nosotros queríamos terminar la etapa De esta manera Con un triunfo ante un rival Tan prestigioso Y sí, se nos dio por suerte Y hoy tenemos un poco nuestro premio acá Con una enorme cantidad de gente Que nos homenajea Y nos hace sentir muy contentos Y al respecto de la gente Cómo se siente El recibimiento que tiene con la gente Hacia su equipo Bien, bien Bien, bien O sea La gente responde A la reacción Y al trabajo De los muchachos en la cancha Es un poco el reflejo Del ecuatoriano Son todos Muchachos Nacionales Y que demuestran Que Que sí se puede No es cierto Se puede Ellos son Diríamos Un poco El ídolo De la gente Trabajadora ¿Qué consejo Les podría dar A los nuevos jóvenes Que aspiran Y tienen Ese valor Hacia el equipo? Bueno Nosotros lo que imponemos Es trabajo Disciplina Y respeto Mutuo ¿No es cierto? Si nosotros logramos Conjuntar Esas tres Esas tres valencias Yo creo que Que sale algo Bueno No es la verdad absoluta Porque Todos los demás Trabajan para hacer Las cosas bien Pero sí Nos va dando Resultado Hasta ahora Muchas gracias Por esta pequeña Entrevista Y ha sido un gusto Conocerle Igual Me encuentro con Lucía Vallesilla Presidenta Del equipo nacional Primeramente Felicitarles Por el logro Que tuvieron ayer Quisiera que me comenten Un poco más Cómo se siente Con la acogida De la gente Bueno Gracias a ustedes Un saludo cariñoso Para su programa Realmente satisfechos Satisfechos Por el apoyo Que tiene El hincha Hacia los jugadores Hacia el equipo Y lo más importante Que la planificación Hasta el momento Se ha logrado ¿Cómo le motiva A los seguidores Para que sigan Asistiendo A las canchas? La motivación Se tienen que brindar Ellos también Los señores jugadores Están haciendo su trabajo Nosotros como directiva Aportando absolutamente En todo Para que esto Este donde está Y ya depende De ellos Que vengan Y nos apoyen Querida Lucía Quisiéramos que Les invita A nuestro querido Público A las canchas Cuando exista Otro partido Bueno Invitarles No solo Cuando exista Otro partido Sino la siguiente Etapa Que nos acompañen Y que nos sigan Apoyando Muchas gracias Y que sigan Siendo fiel seguidores Como lo están Hasta ahora Música 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 Música